El Noticiero de Noticias Rápidas El ex policía federal, José López, quien confesó haber asesinado y descuartizado a sus dos pequeñas hijas y a su esposa el 1 de enero de 2018 en Los Aires de Cámac, en el Estado de México, ya recibió su sentencia y es de más de 80 años. El multiasecino quedará prácticamente toda su vida en la cárcel, quien fue detenido gracias a que algunos vecinos avisaron a las autoridades, logrando así detener a este hombre, que incluso intentó calcinar los cadáveres sin éxito de sus hijas y de su esposa. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Informo, la memora. Bueno, y prácticamente ya estamos a unas horas de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pues ya se convierta en primer mandatario de la nación. Parece que el hecho será histórico. Veamos. Poco a poco van llegando las delegaciones internacionales que asistirán a la toma de protesta como presidente de Andrés Manuel López Obrador. Los asistentes extranjeros serán 400 y en conjunto sumarán 900 que presenciarán un hecho histórico. Y es que será Morena, un partido creado hace menos de cinco años, quienes gobernarán siendo apenas el tercer partido que dirige al país desde la instauración de la democracia. El segundo factor es el presidente mismo, quien en su tercer intento como candidato logra el triunfo, algo inédito en México. Por último y ante una polémica democracia, dos de los tres poderes de la nación están controlados por Morena, es decir, el Ejecutivo con López Obrador y el Legislativo con una aplastante mayoría tanto de diputados como de senadores. Así que, como sea, la cuarta transformación será histórica para bien o para mal. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Bueno, y desde este sábado, en la Residencia Oficial de Los Pinos, ya nadie va a vivir. Los presidentes ya no van a hacer uso de esas instalaciones y ahora va a ser parte del pueblo. La gente va a poder ir a visitar esa residencia. Desde hace ya varias semanas, el presidente Enrique Peña Nieto, junto con su familia, dejaron de vivir en la Residencia Oficial de Los Pinos, de acuerdo con algunas fuentes, ya que la familia Peña Rivera reside actualmente en una casa en Palmas, a donde llevaron parte de los muebles que fueron adquiridos en diciembre de 2012 para condicionar la residencia alemán, la cual fue adaptada para oficinas en la administración de Felipe Calderón. No obstante, el presidente sigue despachando en la oficina Lázaro Cárdenas, las cuales actualmente están prácticamente vacías, pues más de la mitad de los empleados ya fueron despedidos o han renunciado, porque la información tiene que estar en la Palmas. ¿Cuántas veces hemos visto a Andrés Manuel López Obrador, que le encanta el béisbol y que dijo que iba a apoyar esa disciplina? Ahora los boxeadores le están pidiendo que apoye a todos los deportes, inclusive a ese, porque ellos aseguran que es parte de la medicina para que los jóvenes no caigan en las garras de la delincuencia. Daniel Batboy Rosas, Mari Villalobos, Luis Pascual, serán los protagonistas de la esperada función de box, que se realizará este 7 de diciembre en el Deportivo Zapato, ubicado en la Delegación Istacalco. Este lugar promete convertirse en todo un campo de batalla, ya que el Batboy Rosas, en conferencia de prensa, donde se mostró confiado y también donde se le halagó la firmeza de su pegada, reconoció el esfuerzo y el apoyo que le están dando los empresarios del Grupo Iglesias. Quiero darles las gracias a todos, a los compañeros de todos aquí en Iglesias, a Enrique, a Don Guito, a Roberto. Al respecto, Enrique y Juventino Rosas, quienes representan al grupo empresarial antes mencionado, señalaron que es un deber invertir y creer en el deporte y en los nuevos talentos deportistas para alentar la salud de los jóvenes e incluso evitar que caigan en las garras de la delincuencia. En general, yo creo que el deporte debe de apoyar en general, tanto béisbol, boteo, fútbol, todo lo que es el deporte para estos jóvenes que van saliendo y deben de sobresalir. Ese es el apoyo que se le pide realmente ahora que viene el presidente a México para el apoyo general. Asimismo, expusieron que es fundamental que el próximo gobierno que encabeza a Andrés Manuel López Obrador se le dé un impulso mucho mayor al deporte porque también es la solución al problema de drogas. El señor presidente apoya el boxeo, apoya a los talentos que van saliendo, a todos los diamantes que van saliendo, los chavos, que desgraciadamente en el boxeo falta mucho, mucho apoyo porque yo les hablo en cuestión mía, gracias a Dios encontré al team Iglesias, a todo el equipo, que me echaron la mano para, bueno, me apoyan para regresar al boxeo, pero si no fuera por ellos, pues tal vez estaría yo todavía ahí en el baúl. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. En materia deportiva, Quique Díaz nos da cuenta de lo que acontece. En la segunda ronda de octavos de final de la Liguilla del Fútbol Mexicano, en la América, de visita impide que arde el infierno y empata a dos tantos con el Toluca. En el norte, los Tigres se imponen dos por uno ante los Pumas de la Universidad. En la Liga de Ascenso, en la final de ida, los Dorados de Sinaloa, que dirige Diego Armando Maradona, vencen un gol por cero al Atlético San Luis. Después de la suspensión del partido de la final de vuelta de la Copa Libertadores, la Conmebol dio a conocer que River Plate y Boca Juniors jugarán en el Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid, el 8 o 9 de diciembre. Esta decisión no tiene contento al equipo millonario, quien no podrá contar con el aliento de sus aficionados, así como para el equipo de Barrio de Boca, quienes buscaban ganar el encuentro por medio de la descalificación automática de River. Y también en materia de la cuestión de Nota Roja, le damos cuenta de lo que acontece. Personal de bomberos y protección civil trabajan en La Saucera, Tultepec, en el Estado de México, donde alrededor de las 6 de la mañana de este viernes se registró la explosión de al menos dos polvorines. La explosión ocurrió en un taller clandestino de pirotecnia localizado en la calle Centeno del barrio La Saucera. Los primeros reportes indican que hay al menos dos personas lesionadas debido a esta explosión, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Y como todos los días el equipo de Noticias Rápidas le reitera a usted su compromiso de llevarle la información hasta la palma de su mano. Así es que usted ya no compre nada, sabe a qué me refiero, ya no le dé vuelta la hoja, solamente suscribas a este número que aparece aquí en la pantalla y también a esta red social que nosotros le haremos llegar la información hasta la palma de su mano, o sea, hasta este aparatito. Noticias Rápidas